Wilson, ¿dónde es que tú estás? Dime, ¿qué vamos a hablar? Bueno, Wilson, ¿dónde es que tú estás? Dime, ¿qué vamos a hablar? Wilson, ¿dónde es que tú estás? 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 Que como siempre anda en las calles por ahí haciendo sus travesuras Bueno, ahí lo veo, lo veo rodeado de chicas lindas Mira, yo quisiera saber Wilson, ¿dónde es que tú estás? Buenas noches, buenas noches Dime dónde que tú estás con estas mujeres No estoy en ti hoy Me di cuenta Mira, estoy rodeado de belleza y profesionales también en el área de la belleza aquí en la República Dominicana Nos encontramos en el Ayuntamiento de Santiago Que está de manera directa trabajando en la producción de mi República Dominicana este año Y por supuesto está aquí con nosotros la dueña de la franquicia Magaly Febles Forjadora de bellezas y junto también a un zar de la belleza, de la moda y del show business en la República Dominicana Sócrates Macini también Cuéntame cómo ha sido este año y cuál ha sido el ingrediente especial que se le ha puesto para hacer la diferencia en otros años Bueno, que vamos a tener una línea de zapatos por primera vez dedicada a las candidatas Esto por Ego Chus y Bizani Que van a confeccionar y van a llevar el logo de mi República, los zapatos, el calzado Explícame eso otra vez ¿Desde antes ya en el concurso o para la ganadora a partir de ahí? No, desde antes, vinieron desde Brasil para diseñar la línea de zapatos solamente para las candidatas Y luego la van a poner a la venta para el público Son zapatos diseños exclusivos, mira que lindo ¿Eso son ya? Ah sí, claro, mira ¿De qué color son las suelas? Mira, cuéntame el ingrediente especial que se le ha puesto a la belleza dominicana ¿Y con cuántos concursantes estamos participando esta vez? Eso era este señor Ah, con usted Contigo voy con otra pregunta El otro ingrediente es que por primera vez se va a celebrar un evento de belleza en la arena en Santiago Es un evento multitudinario donde vamos a celebrar lo que es la belleza de la mujer dominicana Y en este caso de anfitrión Santiago Pero el otro ingrediente más especial que tiene es que es dedicado al voluntariado De niños con cáncer en Santiago Esto es una petición muy especial de Abel Martínez El síndico de Santiago Que quiere colaborar y que el concurso sea dedicado al voluntariado en Santiago Pero aparte de eso, te digo más Dale, dale, dale Ahora las niñas pueden competir desde los 17 años hasta los 28 años Pero tienen que estar en la universidad o ser graduadas universitariamente Traemos un super artista para la arena Así es que tienen que estar pendientes Se ha hecho un trabajo muy ardo Tenemos mucho, no podemos dar más Tengo otra preguntita para ti al final Primero preguntarle a Sócrates Lo que estamos viendo detrás que es la pura mujer La pura belleza de la mujer latina y dominicana por supuesto Elementos de moda Cosas innovadoras que se estarán implementando en este certamen este año Mira, yo pienso que los concursos de belleza han dado un giro Donde hay unos aspectos que no solamente son los físicos Que se toman muy en cuenta Como es el carisma Como es la seguridad Como es la misma historia personal de la candidata Y obviamente esto es un concurso de belleza O sea, tiene que ganar una mujer bella Una mujer que sea capaz de llevar el nombre de la República Dominicana con mucha dignidad Hay una línea marcada Hay una tela específica Hay un modelo de traje específico que va a marcar la diferencia Que es tu área La línea, la tela y el modelo Es el que haga sentir a la candidata como una reina Y segura sobre todo Eso es Magali, ¿cuántos años tú crees que le quedan Al comentario de que las mises bellas Pero no hay en el cerebro? Vamos a estar claros Atención cachicha En la República Dominicana ¿Y cuántos años más le queda el comentario De que Los concursos no son tan reales Tan fidedignos a la hora de la votación Por el verdadero talento? Bueno, Sócrates Puede ser testigo Que ha sido un testigo jurado en varias ocasiones Vamos a ver Vamos a ver, vamos a darle entonces Mira, al comentario le queda Todo el tiempo Que le quede a una persona bruta O sea, mientras hay una persona bruta opinando Le va a quedar ese comentario Yo creo que si hay algo que caracteriza Al Miss República Dominicana Universo Es la transparencia De la candidata que se elige Donde esta señora Lo único que te dice es Elijan una candidata con la que yo pueda trabajar Pero la decisión unánime Es del jurado Muy bien Vamos a despider Y no hay dinero que valga Porque Y lo hemos visto Con candidatas Que quizás Las personas no esperan que gane Bueno, pero esa noche Ellas lo hicieron bien Contestaron bien Lo hicieron bien en tarima Y ellas son las que ganan Eso quiere decir Que las candidatas Se tienen que preparar Tienen que leer periódicos Tienen que saber de su pueblo Tienen que tener cultura Este año Si nos llevamos Una buena candidata Para representarnos A nivel internacional Bueno, el año pasado También teníamos Una excelente candidata En la figura de Carmen Pero la de este año Va a pasar y va a ganar Ah, yo espero que los jueces Hagan su trabajo Y elijan la candidata Que necesitamos Que nos represente Y que nos traiga esa corona Vamos de inmediato Le voy a pedir a usted Por favor Que me permitan Preguntarle el nombre A la chica Rasha Magalis Siempre tuyo Y además Siempre en pro De la belleza dominicana Te voy a advertir algo Dime Hoy tenemos la presentación Y las niñas no hablan Porque ellas comienzan Sus entrenamientos El sábado Yo no las voy a entrevistar El nombre nada más El nombre ya se lo saben De cada uno ¿Saben el nombre o no? No puede ser Porque inteligencia Está el nombre Saben, claro Pero lo que pasa es Que a mí me gusta Primero entrenarle Y después ponerle Solo el nombre Solo el nombre Te lo prometo Sócrates, gracias Vamos a ver Por favor, Juan Tomás No venga con la tomita Esa de todos los días Una toma entera De rostro de trabajo Según vayan presentando Por favor Nombre Y lo que ¿A quién representas? Mi nombre es Paola Jorber Y represento La provincia De Elías Piña Elías Piña Saludos Soy Elisa Santos Y represento La culta olímpica Y carnavalesca La ciudad de la vega La provincia de Montecristi Otra verdad dominicana Por este lado Buenas noches Mi nombre es Yadira González Y le represento La bella ciudad Corazón Santiago de los Caballeros Tenía que ser Tenía que ser Vamos a ver Por aquí también La señorita Mi nombre es Represento El hermoso municipio De Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Y aquí Buenas noches Mi nombre es Emily Ruiz Y represento La provincia De Valverde Valverde Representa su casa Vamos a ver Cuéntame Tu viste Que como te contestaron Ella Ya tan preparada Eso era coro tuyo Es que ya comienza Entrenamiento el sábado Así que ya tu sabes Si ese cuento De que las candidatas No tienen cultura Que solamente son bellas Y que tienen la cabeza hueca Se acabó hace mucho rato No en mi república Aquí hay belleza Aquí hay preparación Aquí hay rostro Aquí hay talento Para representarnos Y figuras también Ya tengo mi favorita Pero no te lo voy a decir aquí Yo soy Wilson Y represento Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches